Como pueden observar estamos en la plaza Aquí puedes encontrar una amplia selección Estas personas son algunas de las muchas que trabajan arduamente Bienvenidos a Harinas Una ciudad llena de cultura que hemos mostrado en videos anteriores Así que no te lo pierdas Y mucho sabor, la cual hoy estaremos probando Comida callejera en el centro de la ciudad Como pueden observar estamos en la plaza El Estudiante Donde además descubriremos juntos lugares que nos ofrecen Harinas está repleta de puestos de comidas callejeras Ofreciendo una gran variedad de platos, bebidas y potres deliciosos Ubicados en el centro de Harinas y con precios muy accesibles Aquí puedes encontrar una amplia selección Desde pequeños de queso Como también las crujientes empanadas Diferentes tipos de jugos Pasteles, chicha y otras opciones Como perros, hamburguesas y salchipapas Estas personas son algunas de las muchas que trabajan arduamente En la venta de comida, aportando cada uno su esencia culinaria local Y se esfuerzan día a día para ofrecer a los clientes deliciosos manjares Disfruta la experiencia de interactuar directamente con los cocineros Quienes ponen su corazón y alma en cada platillo Te sorprenderá la atención al detalle, la pasión y creatividad que se mezclan en cada bocado Los puestos de comida callejera tienen algo para satisfacer todos los paladares Y ajustables para la economía de cada bolsillo Estos carritos son populares en muchos países Este te ofrece los famosos tequeños de queso Suelen incluir diferentes tipos de salsa La cual puedes añadir a tu gusto El precio es de 1 en 20 bolívares y 2 por 1 dólar Están realmente deliciosos Ubicado en la esquina de la Plaza del Estudiante con calle Camejo Y el nombre es Duodinámico Tequeño Este puesto se llama Aquecoco Te ofrece empanadas especiales de pollo y 3 en 1 Son riquísimas y realmente crujientes Tienen un costo de 3 empanadas más un jugo por 1 dólar El precio es una locura Lo encuentras en la esquina diagonal a la panadería Rubio Y así satisfacer tus antojos Cuenta con una mesa para tu comodidad Y muchas salsas para degustar Nuestra tercera parada y alrededor de la plaza Donde está la avenida Cruz Paredes Encontrará este puesto de una opción tradicional Una bebida tentadora, deliciosa Que consumimos mucho venezolano Reconocida en marinas como Chicha Feli Donde puedes disfrutar al aire libre Estoy seguro que este será el toque perfecto Para los amantes de lo tradicional Con diferentes precios Desde el vaso más pequeño Por tan solo 1 dólar Hasta el grande Para compartir entre varias personas 5 dólares Después de esta rica chicha Vamos a dirigirnos a un lugar Donde trabaja una pareja emprendedora Que se especializa en la venta de pasteles Reconocidos en la zona por su sabor casero Y realmente exquisito Este puesto tiene 28 años de servicio Por su sazón único Y la amabilidad de quienes lo atienden Acá no solo encontrarás comer delicioso Sino también un ambiente cálido y acogedor Donde los vendedores te atienden Con sonrisas y calidez humana Se llama Turbo Pastel 100% recomendados Ubicados en la calle Camejo Al frente de Industria y Alimentos Los Llanos Música 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 Gracias por ver el video. Seguimos con los muchachos de Lope Burgues, ubicados al lado del Banco Vanesco. Contarán con Nicky, que prepara a los populares perros polacos. Vamos a ver qué tan sabrosos son. Vamos a probar los perros aquí en Lope Burgues. Una de las cosas que caracteriza a los venezolanos es que para todas las comidas usamos un montón de salta. Se los pueden observar. Esto. Maíz, tocineta. Buenísimas todas. Se las recomiendo. Vamos a probarlas por aquí. Muy bueno. Y gracias a Nicky y a sus compañeros. La comida en Marina es una verdadera delicia. Contamos con mucho sabor. Déjame en comentario cuál es tu comida preferida. A esta altura estamos full. Así que debimos reposar el resto de la tarde. Por acá le dejamos la lista de los tipos de perros calientes. Y bebidas que venden. Y junto a ellos los precios. Ya en la tardecita no encontramos puesto abierto en el centro. Ya que era domingo. Pero satisfechos de que en particular nos encantó la experiencia. Además de excelentes precios comerás riquísimo. Los puestos de comida callejera tienen muchas opciones de comida para todos los paladares. Descubre la increíble variedad de esta gastronomía. Y saborea el encanto de esta ciudad. Aventúrate en las calles para descubrir el sabor de nuestra comunidad. No te pierdas de probar. Hay locales con mucha experiencia en la venta de comida y bebidas refrescantes. Para acompañar como Turbo Pastel. Estamos muy agradecidos por el apoyo. Por confiar en nuestro canal y poder mostrar su trabajo. Como también a los demás puestos de comida callejera. No encontrarás comida solo para tu cuerpo. Sino también para tu alma. Ofreciéndote una experiencia inolvidable. Ven y descubre nuevos sabores. Esperamos que los visiten para que disfruten de la auténtica comida local. Barinas es un paraíso para aquellos que les encanta la comida de la calle. Finalmente vamos a terminar con Chris Burger. Estaremos degustando una hamburguesa y salchipapa. Para ello nos trajimos a los niños. Ofrecen hamburguesas preparadas de diferentes formas. Y saborea los ingredientes frescos y locales. Cuenta con una carta donde podrás elegir y observar los precios. Están ubicados al lado de la estación de servicio La Nona. Gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que se suscriban y compartan. Hasta la próxima. Chao, chao.